Muy buenas, te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Soy Arantxa, entrenadora de Best Training, y te traigo una rutina en la que vamos a trabajar nuestro tren inferior, nuestras piernas, nuestros glúteos, y lo vamos a hacer con dos mancuernas. Ahora, conforme conozcamos los ejercicios, vas a poder probarlos para adecuar un peso con el que puedas trabajar bien técnicamente y que además puedas llegar a esa congestión muscular. Cuatro rondas y siete ejercicios con los que ya sabes, dos mancuernas y además una superficie estable para poder hacer el trabajo de wall seat. Vamos a ir a por el primer ejercicio, así vamos a empezar cuanto antes. Primer ejercicio, sentadilla colocando las mancuernas sobre los hombros, apertura más o menos un poquito más de la cadera, bajaremos sentadilla repartiendo bien el peso en toda la planta del pie, espalda recta, bajas y extiendes cadera. Segundo ejercicio, colocamos las mancuernas a los lados, activando nuestros hombros, espalda recta, y trabajaremos tancadas alternas, derecha e izquierda, durante esos 45 segundos de trabajo. Tercer ejercicio, solo con una mancuerna, pies un poquito más abiertos que en una sentadilla normal, para esa sentadilla de sumo, donde llevaremos la mancuerna hacia el suelo y extiendes cadera completamente. ¿Has visto? Nuestros talones un poquito más abiertos de las rodillas y un poquito más que en una sentadilla normal. Cuarto ejercicio, sin material, nuestra superficie estable para hacer el trabajo de wall seat. Colocaremos espalda bien pegadita, ángulo de 90 en nuestra rodilla y trabajo estático. Iremos ahora a trabajo de la parte posterior de nuestras piernas. Centraremos en nuestros isquiotibiales, colocando mancuernas delante y trabajo de peso muerto. Movimiento más lento y controlado. Y para terminar, le vamos a dar caña a nuestros glúteos, colocando mancuernas en la parte posterior de la rodilla. Manos apoyadas en cuadrupedia y llevaremos pierna arriba, notando cómo se activa tu glúteo y tu abdomen se mantiene dentro, tu espalda recta. Van a ser 45 segundos de trabajo de pierna derecha, descanso y cambiaremos a pierna izquierda. No te preocupes que yo te voy a avisar de todo. Coloca tus mancuernas a un lado. Tenemos todo claro esos siete ejercicios que nos van a llevar a congestionar nuestras piernas, a fortalecerlas. Y si lo tienes todo, vamos a por ello. Lleva tu rodilla una y otra, cambiando el peso. Activando ya tu abdomen. La repetición sube un centímetro más. Nos quedamos ahora solo con una rodilla que sube y baja. Eso es, lo mismo. Cambio de pierna. Sube, sube un poquito más. Continuamos, sentadilla y brazos arriba. Recuerda mantener tu pecho alto cuando bajas la sentadilla y extender arriba. Seguimos. Tancada larga detrás. Este es uno de los ejercicios de la rutina, así que ve familiarizándote con él. Siente como si activas tu abdomen. Tienes más equilibrio. Seguimos paso lateral. Y elevas tus brazos arriba. Tu cadera vacía atrás. La espalda se alarga arriba. Y seguimos subiendo un poquito pulsaciones con el trabajo de jumping. Nuestros brazos se van elevando cada vez un poco más. Y nuestras rodillas miran hacia afuera. ¡Eso es! ¡Muy bien! Calentamiento completado. Estamos activos, estamos preparados. Para afrontar esa primera de las cuatro rondas que tenemos para la rutina de hoy. Primer ejercicio. Sentadillas colocando las mancuernas sobre los hombros. Recuerda mantener tu pecho arriba, tu espalda recta. Y yo te voy a guiar en estos 45 segundos de trabajo. Prepárate. Y vamos allá. Sentadilla. Y extiende del todo tu cadera cuando subes. Sentadilla. Arriba. Sentadilla. Arriba. ¡Eso es! Poquito a poco le vamos añadiendo un centímetro más para que nuestra sentadilla sea un poquito más profunda conforme entramos en calor y tenemos el ejercicio controlado. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Bien! Dejamos mancuernas a los lados, brazos estirados, espalda recta y preparado para hacer esas zancadas alternas con el paso hacia detrás. Prepárate. Y vamos allá. Zancada y subes. Cambio y subes. Detrás. Detrás. Muy bien. Activa tus hombros. Que mantengan bien esas mancuernas a los lados. Recuerda dar el paso largo para que ese ángulo de 90 de tu pierna de delante se vea bien claro. Venga, 10 segundos. Muy bien. ¡Stop! Dejamos una mancuerna en el suelo y nos vamos a la sentadilla de sumo donde nuestros pies más abiertos que en una sentadilla normal y más alejados de la altura de la rodilla. ¿Preparado? ¡Vamos allá! Sentadilla y extiende cadera. Baja, sube. Baja, extiende. Muy bien. Baja profundo y extiende cadera al máximo arriba. Mientras aprietas tus glúteos, contraes cuando subes. Que tu mirada vaya adelante. Tu pecho abierto, tu espalda recta. Esa es. 10 segundos. ¡Stop! Deja ahora tu mancuerna en el suelo porque siguiente ejercicio sin material. Vamos a nuestra superficie estable y nos colocamos para hacer el wall seat que empieza ahora. ¡Vamos allá! Fíjate que tu espalda está pegadita, tu abdomen apretado y a ese ángulo de 90 que se vea bien en tu rodilla. Recuerda que los ejercicios son de 45 segundos. Si necesitas en algún momento parar, no te preocupes. Para, coge ahí, te recupérate y vuelves conmigo. Sobre todo en ese ejercicio de glúteo que vamos a hacer más adelante. 10 segundos y nos vamos a peso muerto. Aguanta. Ok. Mueve piernas, oxigena un poquito que se nos han quedado de la posición de wall seat. Bastante contraídos. Prepárate, separa tus pies. Espalda recta. Y vamos allá. Sube despacito. Baja. Y vuelve arriba. Espalda recta. Nota cómo se activa la parte posterior de tus piernas como trabajan tus isquios tibiales. Importante en este ejercicio que tu pecho se mantenga alto, que tu espalda se mantenga recta. 10 segundos. Y nos vamos al suelo, ¿eh? Muy bien. Colocamos mancuernas en la parte posterior de la rodilla. Y prepárate para esos 45 segundos. Patada de glúteo solo derecha, ¿eh? Preparado. ¡Vamos allá! Glúteo y vuelve. Glúteo y vuelve. Eso es. Activa tu abdomen. Recuerden que se mantenga contraído y que tu espalda no se arque. Se queda recta. De a lo largo de estos 45 segundos, lo que te he dicho, necesitas tomarte un respiro. Hazlo y vuelve conmigo. Venga, que ya lo tienes. 10 segundos. Muy bien. Cogemos aire porque nos vamos ahora. Mismo ejercicio, pero patada de glúteo izquierdo. Coge bien tu mancuerna. Preparado. Y vamos allá izquierda. Patada. Vuelve. Patada. Y vuelve. Eso es. Espalda recta. Intenta que no se acorte el movimiento. Que ese rango sea completo. Ya lo tienes. Venga, aguanta conmigo. 10 segundos. Venga, venga. Ok, muy bien. Ahora sí podemos dejar las mancuernas apoyadas para movernos un poquito. Mueve tus piernas, tus músculos, que se oxigenen, que se recuperen. Ya has visto que son ejercicios y es un trabajo largo, sobre todo en ese trabajo de glúteo. Así que no te preocupes si tienes que tomarte ese pequeño descanso y vuelves conmigo. Prepárate, hidrátate un poquito si necesitas y tienes tiempo también de adecuar el peso si ves que no has estado cómodo en esta ronda en alguno de los ejercicios. Poco a poco te vas colocando, sientes como ya ha vuelto la energía y estás preparado para esa segunda ronda que empieza con nuestras sentadillas con mancuernas sobre los hombros. Colócate, ven conmigo y vamos allá. Sentadilla, sube. Sentadilla, extiende. Ya te conoces los ejercicios, así que ahora prueba a profundizar, haga repetición un poquito más. 1,2,2,2. Tu mirada así adelante, tu pecho arriba. 10 segundos. Ok, ya es top. Mancuernas a los lados. Y nos preparamos para zancadas alternas con ese paso detrás. Activa tus hombros. Sujeta con fuerza tus mancuernas. Y prepárate porque vamos. Zancada y vuelves. Detrás. Detrás. Eso es. Mirada adelante. Activa tu abdomen que te va a ayudar a mantener el equilibrio cuando vas detrás. Y recuerda alargar el paso. Venga, 10 segundos. Venga, 10 segundos. Muy bien. Continuamos con la sentadilla sumo. Dejamos una mancuerna. Cogemos la otra con las dos manos. Abrimos el pecho. Separamos nuestros pies. Coge aire. Y vamos a por ella. Sentadilla. Extiende cadera. Baja. Y arriba. Baja. Y arriba. Eso es. Recuerda alargar esa apertura de tus pies. Y es tu mancuerno la que va al suelo. Pero tu mirada sigue adelante. Contrae el glúteo al subir. Subir. Venga, 10 segundos. Eso es. Muy bien. Apoyamos las dos mancuernas en el suelo. Y nos vamos a nuestra pared. Mueve tus piernas y prepáralas. Ejercicio estático. Wall seat. Empieza a contar. Busca tu posición. Pega tu espalda a la pared. Recuerda que si necesitas levantarte, hazlo 5 segundos lo justo para coger un poquito de aire. Y vuelves aquí. Siente como empiezan a arder tus cuádriceps. Este es el momento que hay que aguantar el tirón. Venga, venga. Coge aire. 10 segundos y es nuestro, ¿eh? Muy bien. Mueve un poquito ahora cuádriceps. Y recupera mancuernas. Las dos. Porque vamos al trabajo de peso muerto. Activa hombros. Y vamos allá. Baja, controlado. Sube y extiende. Baja. Sube y extiende. Abajo. Arriba. Y de nuevo, eso es. Nota cómo se activa toda la cadena posterior. Mirada delante. Pecho abierto. Solo 10 segundos. 10 segundos. Ok. Nos vamos al suelo. Y nos colocamos rápidamente las mancuernas en la parte posterior de la rodilla. Ahora, colócate en cuadrupedia y vamos a patada de glúteo, solo derecho. Vamos allá. Patada y vuelve. Sube y vuelve. Empuja con fuerza. Muy importante. Piensa ahora en tu espalda. Fíjate que está la espalda recta y el abdomen dentro. De esta manera vamos a focalizar todo el trabajo en el glúteo. Venga, venga. Empieza a ardera ahora. Aguanta. Quedan solo 10 segundos. Y dejamos a nuestra pierna derecha descansar. Venga, venga. Ok. Apoya. Y ahora cambiamos el trabajo de pierna izquierda. Glúteo izquierdo. Colócate en cuadrupedia. Preparado. Vamos allá. Patada. Y vuelve. Patada. Eso es. Intenta marcar ese rango de subida y de bajada. Y respetarlo durante todo el tiempo de trabajo. Eso es. Venga, venga. Espalda recta. Sube con fuerza. Aprieta el glúteo. 10 segundos. Ok, muy bien. Segunda ronda completada. Sientes ahora ya como tus glúteos están congestionados, tus cuádriceps. Nos quedamos por buen camino. Y lo bueno es que ya estamos a mitad de la rutina. Y estamos, podemos con ella. Y juntos vamos a por esas dos rondas que nos quedan. Tienes tiempo ahora para beber un poquito, para hidratarte. Para recuperar. Ve cargándote de energía. Todavía la necesitamos para terminar. Así que no te relajes. Venga, a ver, recuperando mancuernas. Las cogemos con ganas. Las cogemos con energía. Nos colocamos. Tercera ronda. Primer ejercicio. Sentadilla con mancuernas a los hombros. Ven conmigo. Y vamos allá. Sentadilla. Extiende. Sentadilla. Arriba. Venga, profundiza el movimiento. Reparte bien el peso. Toda la planta del pie. Mantén mirada al frente. Venga. Diez segundos solo. Aguanta, aguanta. Tus cuádriceps aguantan aún. Ok. Mancuernas a los lados. Coge aire porque nos vamos a zancar detrás. Alterna. Activa tus hombros. Abre tu pecho. Espalda recta. Y vamos allá. Zancada. Pies juntos. Cambio. Pies juntos. Detrás. Detrás. Eso es. Paso largo. Mirada al frente. Eso es. Activa tu abdomen. Mantén el equilibrio. Venga. Solo 10 segundos. Esa es. Últimos, últimos, últimos. Vamos. Muy bien. Dejamos una mancuerna apoyada. Porque nuestro siguiente ejercicio es solo con una mancuerna. Sentadilla de sumo. Depara un poquito más tus pies ahora. Vamos a darle más caña. Vamos allá. Sentadilla. Y sube. Te hace un poquito más profunda. Le cambio de posición para que veas bien la técnica. Como baja mi cadera, como mi espalda se mantiene recta. Como en esta sentadilla de sumo. Un poquito más profunda. Venga, lleva tu mancuerna hacia el suelo. No te relajes. 10 segundos. Puesto, mira adelante. Muy bien. Apoya mancuerna. Las dejamos. Nos deshacemos de ellas unos segundos. Y nos vamos a nuestra pared. Para nuestra wall seat. Despacito me coloco. Y empieza a contar. Busca esa posición en la que estés más cómodo, más cómoda dentro de ese ejercicio, de ese movimiento. Venga, espalda pegada. Ángulo de 90. Siente como tiemblan un poquito tus piernas. Venga, venga. Aguanta esa lucha. Aguanta esa lucha con tus músculos. Solo quedan 10 segundos. Pasan volando. Venga, aguanta. Ok. Mueve un poquito tus piernas. Solo mientras recuperas mancuernas. Porque nos vamos ahora a peso muerto. Centramos el trabajo en la parte posterior. Y vamos allá. Baja. Baja. Movimiento controlado. Espalda recta. Padera se mantiene arriba. Buen trabajo. Aguanta ahí. 10 segundos. Muy bien. Rápidamente nos venimos al suelo. Nos colocamos las mancuernas detrás de las rodillas. Nos ponemos en cuadrupedia y nos preparamos para darle caña. 45 segundos a nuestro glúteo derecho. Sube y vuelve. Patada. Y vuelve controlado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No nos relajamos y seguimos pensando en nuestra espalda recta. Y en nuestro abdomen contraído. Aguanta, aguanta ese ardor en tu glúteo y en tu isquio, menos de 10 segundos, muy bien, quema ahí, eso es bueno, eso es bueno, 10 segundos y nos vamos a darle caña a nuestro glúteo izquierdo, coloca las manos en el suelo, espalda recta y vamos allá, patada y vuelve, ahora solo izquierda, sube y vuelve, sube y vuelve, muy bien, recuerda que tienes en estos 40 segundos la opción de tocar, la opción de ir un poquito más despacio, sigue respetando ese ranco que te has marcado al principio, 10 segundos, aguanta 10 segundos quemando y acabamos esto, muy bien, déjame encuernas a un lado que sé que tienes ganas, mueve un poquito tus piernas y te ha pasado como a mí cuando estabas en el wall seat que has dudado si luego ibas a poder levantarte, es el momento de que recuperen ahora un poquito y no se relajan porque se siguen cargando de energía porque nos queda una ronda por delante y la vamos a disfrutar y aprovechar al máximo, así que respira, coge aire, bebe un poquito de agua y poquito a poco, ve colocándote, ve preparándote para esa última ronda que empieza con nuestra querida sentadilla, coloca tus pies, coloca tus brazos y tus mancuernas en tus hombros y vamos a por ella, sentadilla, sube, sentadilla, extiende, muy bien, venga, cada ejercicio que hacemos ahora es el último de la rutina, así que cada repetición hay que disfrutarla, hay que hacerla al máximo, venga, baja un centímetro más, cada vez un poquito más, que se vea esa sentadilla profunda, con ese pecho delante, esa espalda recta, así como lo estás haciendo, genial, 10 segundos, venga, venga, ya lo tienes, muy bien, mancuernas a los lados, último ejercicio, de zancada detrás, alternando, separa tus piernas, activa tus hombros y nos vamos atrás, zancada, pies juntos, zancada y cambio, zancada. tu abdomen está activo, tus hombros están activos y tu paso es largo, en cada repetición nuestra rollo detrás, roza el suelo, no te quedes a medio camino, eso es, buen ejercicio, trabajo, sigue, 10 segundos, ya es tuyo, última, muy bien, una mancuerna en el suelo y la otra, la cogemos entre las dos manos, abre tus piernas, un poquito más que antes aún y nos vamos a sentadilla de sumo, vamos allá, abajo y extiendes, sentadilla, arriba, sentadilla, mirada adelante, pecho arriba, contrae tu glúteo cuando subes y baja hasta el suelo, tu mancuerna, venga, da un pasito más, separa un poquito más las piernas, eso es, 10 segundos, ya lo tenemos, sigue, sigue, stop, mancuerna apoyada en el suelo y nos vamos a nuestra pared, últimos 45 segundos de trabajo estático, aunque nos tiemblen las piernas, intentamos aguantar, preparado, empieza a contar, venga, coge aire, podemos con ello, espalda pegadita, ahora ese temblor, esa congestión llega un poquito antes, a todos nos está pasando, así que no te preocupes, venga, cada vez queda menos, aguanta ahí, venga, 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 solo 10 segundos, 10 segundos, es tuyo, aguanta, 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 muy bien, ahora sí, nos levantamos, recuperamos las dos mancuernas, nos colocamos, piernas abiertas, preparados para nuestro peso muerto, y vamos allá, baja, sube y vuelve, abajo, sube y vuelve, muy bien, espalda recta, las mancuernas pasan cerquita del cuerpo, muy bien, sigue, que es tuyo ya, solo 10 segundos, y nos vamos al suelo, muy bien, nos colocamos en el suelo, ponemos las mancuernas detrás de las rodillas, y prepárate, patada de glúteo derecho, vamos allá, patada, y vuelve controlado, venga, que es el último momento de trabajo, con esto terminamos la rutina, vamos allá, vamos a acabar de trabajar nuestros glúteos, siente como se tonifica tu glúteo derecho, espalda recta, no te olvides, es muy importante, 10 segundos, eso es, muy bien, hemos terminado con nuestra pierna derecha, te lo prometo, y nos queda solo esos 45 segundos, de duro trabajo a nuestro glúteo izquierdo, así que vamos a terminar como toca, prepárate, y vamos allá, patada, patada, y vuelve, patada, y vuelve, muy bien, eso es, venga, son los últimos segundos de la rutina de hoy, últimos segundos de entrenamiento, hay que aguantar, hay que aguantar, sigue ahí, glúteo izquierdo, sigue trabajando, solo 10 segundos, y nos hemos hecho con la clase, aguanta, sube, sube, ok, muy bien, buen trabajo, enhorabuena, ahora recupera, muy tranquilo, trátate un poquito, y te preparas para estirar, tenemos nuestra superficie estable, cerquita seguro, así que ven conmigo, apóyate, y vamos a empezar estirando nuestro cuadriceps, derecho, con tu mano, tu pie, y lleva tu talón, hacia tu glúteo, nota como tira un poquito ese cuadriceps derecho, sin forzar demasiado, bien, cambio, apoya con la otra mano, y estiramos cuadriceps izquierda, lleva talón al glúteo, muy bien, vente al suelo, vamos a estirar el glúteo, que estoy segura que lo notas ahí, muy contracturado, que ha trabajado muy duro, así que, coloca tu pierna izquierda adelante, flexionada, y lleva tu cuerpo hacia adelante, lo justo para notar ese pequeño estiramiento, entre un glúteo izquierdo, ayúdate de una respiración pausada, siente como se relaja, muy bien, y despacio, pasamos a estirar el glúteo derecho, coloca tu pierna derecha flexionada, y lleva tu truco, hacia adelante, ok, y despacito, nos levantamos, y te tengo que dar la enhorabuena, por este gran trabajo, por esta gran rutina, que estoy segura de que sientes las piernas como yo, que han trabajado, que te han congestionado, y que nuestros músculos siguen creciendo y trabajando, y si te ha gustado la clase, ya sabes, aquí te esperamos, tienes más clases, en nuestra aplicación, y además de clases de fuerza, clases de musculación, vas a encontrar clases de walking, clases de running, clases de estiramientos, y además, si quieres, también vas a poder disfrutar, de un plan nutricional personalizado para ti, así que si te ha gustado, te voy a dejar un link, del que vas a poder disfrutar, de un descuento del 50%, pero no te duermas, porque tienes un mes, desde la publicación de esta rutina, para poder disfrutar del descuento, así que si te ha gustado, estamos encantados de compartirlo contigo, y te esperamos, con nosotros, práctica B-Cycling. ¡Gracias!